El anuncio lo hizo de manera directa al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien manifestó que se trata de una campaña fuerte contra la compra de votos que busca combatir este delito electoral. Las recompensas alcanzan los 20 millones de pesos para quienes entreguen información que permita localizar los inmuebles destinados para la compra de votos. Que un ciudadano al cual le ofrecen la compra de su voto, los llamados mochileros en algunas zonas del país, puedan tener un sitio en donde acudir inmediatamente, contarnos qué está pasando y recibir una interesante retribución económica. Anunció el alto funcionario que serán instalados puestos de control itinerantes para ubicar a esas personas que pagan por votos. Además, habrá controles especiales con perros especializados en detección de divisas en terminales y ejes viales. Por ello le hemos planteado a los ciudadanos que nos ayuden a desestructurar esas bandas delincuenciales que compran votos y luego de comprarse una alcaldía, una gobernación o comprar poder nacional, nos roban la plata de la comida de los niños, de la educación de los ciudadanos, de la educación y la salud de todos los colombianos. Estamos recorriendo a Colombia y lo invitamos a ustedes a que nos denuncien a esas bandas delincuenciales. Es de recordar que el Código Penal colombiano establece prisión de 4 a 8 años y una sanción económica que va desde los 200 hasta los 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el delito de corrupción al sufragante.